Dime cuántas veces debe de fallar Dime discos, supercampeón Llevo cinco años sin poder ganar Dime discos, supercampeón Y de todas mis historias esta es la mejor Dime discos, supercampeón Yo no pido permiso, pido compasión Dime discos, supercampeón Bailet, you scorn Supercampeón Y dime cuántas veces debe de entender Bailet, you scorn, supercampeón Hace cinco años no pido perdón Bailet, you scorn, supercampeón Y de todas las maneras esta es la mejor Bailet, you scorn, supercampeón La mejor manera de decir adiós Bailet, you scorn, supercampeón Bailet, you scorn, supercampeón Bailet, you scorn, supercampeón Supercampeón Bailet, you scorn, 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 supercampeón